INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA GUERRA SOBRE AMÉRICA LATINA Por Gonzalo Duque Escobar Manizales Abril 18 de 2022 Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Veamos algo sobre los efectos económicos y financieros del conflicto entre Rusia y Ucrania en América Latina y el Caribe Por incremento de precios en productos energéticos, insumos agrícolas y cereales Entendiendo que dicha situación se da en un contexto de incertidumbres multifactoriales No solo con la pandemia por el COVID-19 sino por presiones inflacionarias y limitaciones fiscales Como detenciones comerciales y de disrupciones en las cadenas de suministro y alza de fletes A lo que se suman las consecuencias del cambio climático Si para la separa región en 2022 ya desaceleraba su ritmo de crecimiento a 2.1% Luego de crecer 6.2% en promedio durante el año 2021 Con el conflicto bélico del panorama de desaceleración que ya se estaba dando En un contexto de importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo Será peor en la región dada la incapacidad de implementar las políticas fiscales, sociales, monetarias y de salud La balanza de Colombia con Rusia muestra 95% de exportaciones agrícolas contra 65% de abonos importados Ver Ucrania víctima del expansionismo ruso Imagen, productos exportados e importados por América Latina Ah, y el de Rusia, cuente Krademato En primer lugar, si cabe esperar un descenso de la cooperación entre Rusia y América Latina También en todos los mercados en que Rusia y Ucrania tienen participación Ya se presentan grandes distorsiones Aunque el comercio global ya se encontraba debilitado antes del conflicto Además del impacto en los precios del petróleo favorable para Venezuela La dificultad será importante para países de Centroamérica y el Caribe Importadores de energía ya que Rusia es el segundo exportador y tercer productor en el mundo Súmese otro golpe en el mercado de alimentos porque el precio de la urea Se ha incrementado un 90% dado que un 14% de la urea 31% de minerales de potasio y 10% de fosfatos procesados son de luz Con lo cual se generan retrocesos adicionales a los provocados por la pandemia Siendo las alteraciones comerciales más notables para Paraguay, Jamaica y Ecuador Países que en 2020 exportaron un 5,2% a la Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia Contra 0.6% de toda la región o 2% de Colombia Cuantías un 60% de origen agropecuario América Latina, crecimiento sustentable Imagen, Rusia exportación global de commodities en larepublica.com Y segundo, ahora que los precios de los principales productos básicos agrícolas Han aumentado debido a varios factores, entre ellos una menor oferta de bienes Por ejemplo, la del trigo proveniente de Ucrania y Rusia Para la Cepal, mirando la seguridad alimentaria y la estructura del empleo y las causas de la pobreza El Caribe es la subregión más vulnerable Ya que las importaciones de cereales representan en promedio un 102% de la oferta interna Mientras que en Centroamérica y América del Sur La proporción es del 60% y 31% respectivamente En América Latina y el Caribe, por el aumento de los precios de los alimentos Que ya ha superado el crecimiento de salarios Y en particular el de los ingresos de los hogares Desde el inicio de la pandemia Actuando con un efecto alcista Sobre las tasas de inflación Se provocará una mayor prevalencia de la inseguridad alimentaria severa Como referente según la FAO En 2020, el 40.9% de la población de la región Ya se había afectado por algún tipo de inseguridad alimentaria Siendo la más severa en el Caribe Donde llegó al 71.3% Ver por una América Latina menos conflictiva Imagen Rusia y Ucrania Mercado del trigo a nivel global En UN, contrario Ahora, aunque los precios de ciertos metales Como titanio, paladio, aluminio y níquel aumentarán Ya que la Federación de Rusia y Ucrania son grandes productores Bolivia, Chile y Perú Podrían sacar ventaja En el caso colombiano, más que el níquel Estaría el carbón Toda vez que para agosto La Unión Europea cerrará sus compras a Rusia Al respecto, aunque Alemania depende en gran medida Tanto del gas y del petróleo como del carbón rusos Las importaciones de carbón podrían reemplazarse Más rápidamente Finalmente, mitigar los impactos Sobre los grupos más vulnerables de Latinoamérica Frente a un contexto más adverso Y de incertidumbre y volatilidad Según la CEPAL Se deberán mantener políticas que protejan Los ingresos de los hogares Y a sectores como la agricultura Intensivos en mano de obra Recurriendo, por ejemplo A las pymes y cooperativas Para implementar políticas de empleo sectoriales Buscando facilitar la recuperación económica Y ablandar impactos adversos de la política fiscal Sobre crecimiento y empleo Ver geopolítica con visión de ciencia y tecnología Para América Latina Imagen productos importados en 2019 Por América Latina desde Rusia Según la OEC Gracias Por Gonzalo Duque Escobar Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Manizales Abril 18 de 2022 Portada Valer al recibo del conflicto en Europa Oriental En atalayar.com Contraportada Balanza comercial entre Rusia y países de América Latina Trademapa Documento En el Museo Interactivo Zamora En la Universidad Nacional de Colombia Fuentes bibliográficas América Latina Y la invasión de Ucrania Su incidencia en la economía La geopolítica Y la política interna Así es la balanza comercial Registrada en el último año Entre Colombia y Rusia ¿Cómo puede afectar La situación de Rusia y Ucrania A América Latina? Efectos económicos y financieros En América Latina y el Caribe El conflicto entre la Federación De Rusia y Ucrania El impacto de la invasión rusa A Ucrania En el ambiente estratégico global Y en América Latina El panorama del maíz en Colombia El verdadero tamaño de América Latina y el Caribe Guerra en Ucrania Impactos y desafíos para América Latina Importaciones y exportaciones de Rusia Mercados se desploman Tras ataque ruso a Ucrania Ordenado por Putin ¿Qué productos importa Latinoamérica es de Rusia? Ucrania víctima del expansionismo ruso Unión Europea planea proponer Eliminación gradual De importación de T-Carbón ruso Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia Finalmente Vemos aquí un cúmulo de documentos Ordenados alfabéticamente Tomados de libros y documentos Del profesor Gonzalo Duque De la Universidad Nacional de Colombia Se encuentra en la web con ese nombre El enlace a esos documentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!